Los estudiantes de Jutiapa se han visto en la necesidad de pedir clases porque los profesores ya no quieren impartir clases en ese departamento y todo eso es a causa de las acciones tomadas por el gremio magisterial. Al acudir afuera de varias escuelas del municipio de Agua Blanca, Jutiapa, donde algunos padres de familia esperan el nuevo aviso por parte de maestros para retomar las respectivas clases, mencionaron que esta acción de los docentes solo está afectando a los alumnos, ya que sus hijos tienen un menor aprovechamiento en aprendizaje. Nos afecta bastante porque los niños están recibiendo clases, los niños dejan de aprender lo que tienen que aprender. Ya son más de cuatro semanas que los establecimientos educativos están cerrados, mientras tanto el gremio magisterial persiste en asambleas. Mucho tiempo de no dar clases a nuestros maestros y para nosotros de padres es afectado eso. ¿Pero sí también apoya a los maestros? Pues por una parte un poco tiempo sí, por un poco tiempo sí, pero ya mucho no, porque nuestros hijos no han aprendido igual ahorita. Por otra parte algunos padres apoyan la lucha de los docentes y otros transmiten imparcialidad en este caso. De dos corazones va, porque es beneficio para los maestros y los alumnos, pero también es pérdida para los alumnos. Y así es que yo apoyo a los maestros en cierto sentido, pero a lo mismo ya era tiempo de que estuvieran dando clases. Reportó Mirna Ramos, Telediario Información Actual.